En la Universidad Autónoma de Tamaulipas se llevó a cabo la XIX Olimpiada de Matemáticas Tamaulipas 2015, en su etapa municipal, donde participaron niños de nivel secundaria y jóvenes de nivel medio superior de diversas instituciones de la capital del estado. Más de 100 alumnos del nivel medio superior que se encuentran cursando el quinto semestre de bachillerato o niveles anteriores, participaron en la XIX Olimpiada de Matemáticas Tamaulipas 2015, en su etapa municipal, realizada en la Escuela Preparatoria Nº 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de esta capital. Después de este proceso y terminadas las evaluaciones, fueron seleccionados los 20 alumnos con más alto puntaje en la sede, los cuales pasaron a la etapa regional que se efectuará el día 19 de junio en la región Norte, en Reynosa, Centro, Victoria y Sur, en Ciudad Madero. El objetivo de este concurso es promover el interés y el estudio de las matemáticas en los educandos con un sentido crítico y propositivo, implementando condiciones favorables para desarrollar sus propias competencias, capacidades y habilidades, estimulando la creatividad y el talento matemático. Los alumnos de la preselección participarán en el proceso de selección gradualmente, hasta elegir a los seis finalistas quienes recibirán entrenamiento intensivo para su participación en el concurso nacional. Este concurso es convocado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Preparatoria Nº 3 como sede y organizadora del evento, y la Delegación Tamaulipas de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y a través de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades.